Noticias del Táchira Allí estuvimos en el Puente Unión, cerrado, estuvimos conversando con ciudadanos venezolanos, colombianos, en el puente y en la población también, explicándolos, la mayoría de ellos entienden lo que está ocurriendo y saben que esta es una situación que es insostenible y están esperando que la República de Colombia tome las decisiones que tiene que tomar en política monetaria, en legislación contra el contrabando y en acción para garantizar la seguridad. Noticias del Táchira